¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazos Solano. Para este episodio ya me pidieron que hablara acerca de los pHs. ¿Qué significa cada pH? El neutro ácido alcalino. Vamos a tocar esto muy breve para que sepan diferenciar qué shampoo es qué y sepan cuál comprar. Empecemos con el video. En el playlist que tengo acerca de los pHs, básense a ese playlist que tengo para que sepan qué shampoo comprar y qué shampoo utilizar en la forma en la que van a lavar su auto. Si ustedes van a empezar del principio, si van a hacer algo regular o si van a quitar ceras y van a quitar cualquier cosa, cualquier protección vieja que tengan. Ahora, para hacerlo esto más concreto voy a leerles lo que estuve estudiando el otro día y terminar el video para que sea rápido. Este es por ejemplo. Digamos que este y si lo es, pH neutro, pH 7. Este lo vamos a poner como si fuera balanceado y este lo vamos a poner como si fuera ácido. No quiere decir que sean, es un mero ejemplo. Digamos que tienen tres shampoos. ¿Cuándo hay que utilizar cada uno de ellos? Miren, estuve leyendo acerca de esto y para no empezar a tratar de decirlo con mis propias palabras se los voy a leer para hacer esto concreto. Shampoo ácido, digamos este, por ejemplo, tiene un nivel pH inferior a 7. La tabla de pH es del 1 al 14. El 7 es el neutro. Abajo de 7 ya son ácidos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mientras más bajo, más ácido va a ser. Tiene un nivel de pH inferior a 7. Y se utiliza a menudo para tareas de limpieza intensas. Son eficaces para eliminar contaminantes persistentes como el alquitrán o los insectos. Pero puede dañar la pintura de su automóvil si no se usan correctamente. Entonces, digamos el brake bomber. Ustedes saben que ese elimina los mosquitos, limpia las llantas y los rines sin tocarlos. Posiblemente sea bastante ácido. Van a eliminar todo el contaminante que esté pesado en su pintura. Y para eso se usan. Y eso no se usa todo el tiempo. Eso se usa muy de vez en cuando. Cuando tengan muchos mosquitos pegados en el frente. Cuando quieran hacer un lavado que tiene mucho contaminante pegado a la pintura. El ácido les va a ayudar. Pero como les digo, eso se usa muy poco y no todo el tiempo. Ahora, el alcalino, que digamos es este. Con un nivel de pH superior al 7, o sea del 8 al 14. Los shampoos alcalinos se utilizan para desengrasar y eliminar manchas de base oleosa. Si bien son útiles en determinadas situaciones, pueden eliminar la cera y las capas protectoras de la superficie de su automóvil. Muchas veces el shampoo de pH elevado, el alcalino, se usa para eso. Para empezar de nuevo. Si ustedes van a empezar con una cera nueva, van a empezar con una protección nueva. Se usa un shampoo de esos como este que va a desengrasar, que va a quitar todo. Este hasta remueve el hierro. Y empezamos de nuevo con la protección. Entonces, ese es el alcalino. Y el shampoo neutro, que se usa, ese sí lo pueden usar todo el tiempo porque es seguro, es suave, es suave con la pintura y quita todos los contaminantes. Como los ricitos de oro de los productos de limpieza de automóviles. Los shampoos con pH neutro tienen el pH de alrededor de 7, entre 6, 7 y 8. Este equilibrio es crucial para garantizar que su automóvil se limpie de manera efectiva sin comprometer la integridad de la pintura o las capas protectoras. El pH 7, entre 6, 7 y 8 son los más seguros para lavar del diario. Si ustedes lavan su auto cada semana, un pH 6, 7 o 8 en ese rango va a ser el más eficaz, que no le va a quitar la protección y que solamente va a quitar la mugre. Entonces, como les dije al principio, básense en el playlist que tengo de todos los shampoos que he checado para que ustedes vean cuál es el que necesitan. Si van a lavar todo el tiempo o quieren lavar algo, lavan su auto cada semana y quieren algo regular, Reset es muy bueno para eso. Aunque no tengan cerámicos, aunque no tengan nada, es pH neutro, es seguro. Y les voy a dejar lo que estoy leyendo aquí. Es un artículo que habla acerca de los pHs para que ustedes, si quieren, va a estar en la descripción. Este artículo, váyanse a Google y ahí van a leer todo acerca de los pHs por si tienen dudas. Pero esto más o menos es un ejemplo para que les ayude a saber qué shampoo usar. Ustedes saben que yo siempre empiezo con este cuando me llega un auto que se va a pulir. Empiezo con este y después le doy más removedor de hierro. Si veo que la pintura está muy llena de hierro y después el cleva y después pulimos. Pero este es para el comienzo, para quitar las grasas, para quitar el hierro, para quitar toda la suciedad. Y posiblemente si tiene una cobertura vieja, una cera, un sellador viejo, los va a quitar. Ok chiquilines, con esto los voy a dejar. El artículo va a estar en la descripción si lo quieren ver. Para que sepan un poquito más de los pHs, de los shampoos. Pero espero que este episodio les haya ayudado para determinar qué shampoo usar y qué significa el pH. El ácido neutral alcalino. Con esto los dejo. Espero que este episodio les haya gustado. Como siempre, si tienen preguntas, háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. No se les olvide suscribirse, darle me gusta y nos vemos hasta la próxima.